¿Qué es la defensa de la abogacía? Defensa de la abogacía es una institución dentro de nuestra institución. Por eso la hemos incorporado también en la nueva app del Colegio de Abogados de Madrid, para que puedas comunicarnos de una forma aún más fácil cualquier incidencia que tengas en los juzgados. También vas a poder seguir en tiempo real cualquier incidencia que suceda en el juzgado, de modo que no pierdas tu tiempo en largas esperas en los pasillos y que también sigas cuidando tu salud y la de los demás.